Mientras la lluvia cae sobre mi bandana Te escribo esta canción No para decirte que quiero no Sino porque me has roto el corazón Me parece un sueño, me parece ideal Después de tanto amor, no puedo nadar De pronto no sientes igual Te lastima y me tristes en la vez No hay mal que por bien no vengas Después de esta canción No pensar en ti I gave you my heart, you don't care You just broke it She roasted you with my own And you didn't deserve it Llenas de mentiras La de ti servía De ti mi corazón Y no te importaba La rompiste en ti, confié mi amor Y me dejaste llena de dolor Porque no puedes ver lo que siento yo Y lo que has dejado en mi corazón Me lastima y me tristeza la ver No hay mal que por mí no dejar Después de esta canción No pensar en ti I gave you my heart, you don't care You just broke it She roasted you with my heart And you didn't deserve No hay mal que por mí no dejar Ya no sé mentiras No hay mal que por mí no dejar No hay mal que por mí no dejar Y no te importaba Claro, viste en ti, confía en mi amor Y me dejaste llena de dolor Today I know they were lies Our thoughts were used to me But I decided to start this song To me you will need nothing To me you will need nothing Si se te hace tan fácil marcharte y llame al olvido Pues eso ya, vete que es por ahora la otra De ti todo lo que pude te amenerar Y ahora sé que solo me nacería Desde que lo nuestro ya terminó Que tú jugaste con mis sentimientos Fui muy sincera contigo y me hiciste daño Que desilusión Que desilusión, como pude enamorarme así Que desilusión, como pude lo que hacer así Que desilusión, no mereces que sufra por ti Te mereces una mala, 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 mala Mala como tú Una igual que tú Te mereces una mala, 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 mala Te mereces una mala, 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 mala Que desilusión, no mereces una mala, 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 mala Sé que desilusión, como pude enamorarme así ¿Qué desilusión? ¿Cómo pude entregarme sin saber si era verdad o mentira lo que prometía? ¿Qué desilusión? ¿Cómo pude enloquecer así? ¿Qué desilusión? ¿No mereces que sobra por ti? ¿Qué desilusión? ¿Qué desilusión? ¿Qué desilusión? ¿Qué desilusión? ¿Cómo pude entregarme sin saber si era verdad o mentira lo que prometía? ¿Qué desilusión? ¿Cómo pude entregarme sin saber si era verdad o mentira lo que ¡Bienvenida a tu super poder! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias, súper feliz de estar aquí en el super poder, compartiéndonos con ustedes, feliz, feliz. ¡Qué bueno! ¿Cómo está esta gira y cómo ha sido esta promoción de tu sencillo? Súper, súper, estamos aquí haciendo el Mirator, feliz que me están abriendo las puertas, que me están recibiendo con abrazos abiertos en mi país, súper bien. Aprovecha, porque estamos en todos los Estados Unidos. ¿De dónde específicamente tú eres allá? De Nueva York. ¡Un saludito! ¡Oh, vaya! El Brom tiene su diva, pero Nueva York tiene la vez... Así es. ¿Qué tiempo va a estar por acá? ¿Va a hacer actividades también? Estamos aquí unos días, ya casi nos vamos, estamos apretaditos con la agenda, pero regresamos a unos compromisos musicales en Nueva York, regresamos con lo que son presentaciones, así que pendiente a las redes sociales y a mi página oficial, eliorgin.com, ahí vamos a estar posteando todas las fechas. El tema que estamos promocionando, ¿Mala, Mala? Sí, no, Desilusión se llama. Desilusión. Pero ese es el escribillo ese, de Mala, Mala, así es que le van a poner. Sí, así le dicen que Mala. ¿Y tú eres Mala, Mala? Depende, a veces, si el tiempo lo mirita, pero en general no. ¿Y tu corazón cómo está? ¿Cómo está tu corazón? Está bien. ¿Está bueno o está malo? Es bueno. ¿Ah, sí? ¿Tienes dueño? Sí. Pues sí, como te iba diciendo. No, te deseamos lo mejor. Quiero felicitarte porque una selección de músicos que te están acompañando, excepcionales. Gracias. Muchachos. Sí, muchachos, muy muchachos. Tus muchachos. Qué bueno. Se cuiden los de allá, que los de aquí están picando. Gracias, gracias. ¿Algún saludo, alguna presentación cuando llegue a Estados Unidos? No, tenemos que terminar unos compromisos que tenemos allá. Las presentaciones y la plataforma de trabajo será aquí. Bueno. Qué bueno. Vamos a seguir escuchando. ¿Y tú qué quieres seguir haciendo? Yo me imagino que ella va a cantar una buena ahora porque si le ha dado demasiado duro al tipo, dale. Pero vas a seguir de mala o de buena. Vamos entre los dos. Vamos a endulzar un poquito con Meli de Aventura que tenemos por ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vámonos una vez más a seguir disfrutando de la música, de la canción sensual, de la mala. No, perdóneme, de la buena. De la buena. El Yolguín en el superpoder. Solo cinco de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, en lo que voy a parar. Como un sombra es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mío no viviré en paz. Hoy conocí a tu novia, requerido o hermosa, y sé que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no la amas porque no da la talla, no sabe complacerte como a la herida. Pero tendré paciencia porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarla. Como dice ahora, vamos a ver. Los nosotras. El amor. Lo musical es la herida que vas a escribir. Y ante ti se enamoró, lo más probable no le trabas atención, que otra persona dirás una flor. Haz tú un juez y entrega su corazón Y si te brinda desilusión Él es de sentirlo con el amor Ella no tiene el procedimiento con de cómo darte un beso Y yo en cambio encuentro el punto de mí que te leo es el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otro día te enamoras ella Y no tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Y yo que te fallé a ti mil veces, no siento tu dueña Y no traerte como te conquisté Que anote mis truquitos en un papel No basta los modales sin ser infiel Si tú deliras por la mala que te visa la piel Que mis atrengidas ya no te acuerdas de mí También sé tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan ingenuo, tan puro como una flor Regresas a Europa y ahora te crees el mejor ¿Y dónde está ese niño que con tanto compartí? Y aunque ahora andas brillando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que de mí nada cambió Haces mucho pedido, volvete a ese amor amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma lloró de fe? ¿Quién me marechitó esa flor? Quizás solo quizás otro amor Una explicación por tu Dios Necesito que no eres así No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Soy una bohemia loca Y no solo comenté al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va ¿Cómo dice? Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy la poeta de mil penas Y tú eres mi condena No importa que en mi mente seas mi hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío No le digas a nadie ¿Y a dónde eres, mi amor? Todita la ilusión Me pregunto acá distante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte Me voy a sentir amor Si ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Y todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana No importa que hoy te alejes de mí